No les queríamos decir nada, el carro que Mateo ha estado mostrando todo este tiempo no es el carro que va a correr en el Dakar, verdaderamente yo estoy aquí no para correr las redes sociales del equipo, sino que vamos a correr de camión ¡Surprise! ¡Madafuckers! ¡Ey! ¡Qué tal amigos! ¡Soy Daniel Fernández! Este es un camión del equipo FN Speed, es un camión que está en competencia, pero también presta asistencia ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me va a subir a ese hijo de puta? Yo lo veo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto va cargado de almohadas Cerveza y maní Y chicas Espérame que esto tiene algo por aquí Unas cosas por aquí Unas cosas por acá Listo Entonces Bueno ¿Cómo es la cosa? Este es mi puesto Búsqueme el pito Búsqueme el pito Este es el puesto de Nicolás Que es el navegante Este es el puesto de Mateo que es el conductor Y yo voy aquí De mecánico De aquí puedo manejar Este para acá Entonces de acá Pues este es el puesto del navegante Este puesto de acá a la mitad Es el del navegante Aquí va a ir Nico Y aquí está todo lo que es navegación El TerraTrip Y la hoja de ruta digital Y de acá Se maneja el IbiTrack Y de acá se maneja todo lo que es la Podemos inflar o desinflar las llantas del carro Dependiendo de las condiciones en las que vamos Esto es mucho más cómodo que tu carro Mateo Lejos Caben más cosas Puedes llevar papitas Puedes llevar chitos Una nevera aquí detrás Una neverita aquí detrás Con algo para comer Este tiene unos ventiladores Aquí como un aire todo extraño Este es un aire acondicionado Lo más de exótico No, pues se ve que no sepa qué es Tiene la posición Tiene puente Puedes poner los pies En dos partes diferentes Aquí O aquí Ese puesto en la mitad Debe ser bien difícil ¿No? Bien hard Ahora no señor Ahora no Para la próxima Para la próxima Hoy no hay con qué Falto ahí Falto ahí Aquí también se le suben a uno A limpiarle los vidrios de los carros Bueno pues La verdad es que no vamos a correr un camión Sería un sueño Verdaderamente correr uno de estos gigantes Del desierto En un próximo Dakar De todas maneras Averiguaremos Qué tan difícil es Esta posibilidad Y de pronto montarnos Más adelante En un proyecto De correr un camión O qué teo Eso está muy bueno Por lo menos está muy cómodo Muy cómodo Yo aquí me puedo ir Mirale Mirale La columna de dirección Parce Como todo es como ajustable Tremendo Sería un buen proyecto Ahí está Entonces si usted quiere Que Mateo Moreno Nicolás Robledo y yo Nos metamos a correr en el Dakar Aquí le vamos a dejar La cuenta de banco Para que usted nos cocine Cualquier cosita Y depende de lo que consigamos De aquí hasta ¿Cuándo tenemos tiempo? Esclinos Uy Mediados del año entrante Hasta mediados del año entrante Si conseguimos los ¿Cuántos? Camión de estos Debe valer por ahí 600-700 pesos 600-700 millones de pesos En la cuenta Nos venimos a correr El Dakar en camiones Así que Todo depende de ustedes Chao Es un camión de carreras Aunque va por el Dakar Corriendo Pero a la vez Está pensado Para prestar asistencia A otros miembros del equipo En este caso Adelante es una cabina de carreras Pero aquí atrás Es un carro-taller Digámoslo así Aquí van repuestos Del carro Se llama un T5 Ok Y estaba habilitado Por la organización Para llevar repuestos Y prestar servicio Pero el camión igual Va en carrera Pero él Él tiene Por compromiso moral Y ético Con el equipo Para ayudarnos Entonces ahí hay Llantas Ejes Amortiguadores Tigueras Transmisiones Por aquí No me veo cambiando Esta hueona Nunca pues Toda esa cosa Grandota que va aquí detrás Es el tanque de combustible Llevan una carpa también Estos miembros Llevan de todo Ahí en la parte trasera Del camión Nuevamente pues Para prestar asistencia Como dice Como dice Mateo Está aquí para eso Nos movimos un poquitico Donde estábamos De la comunidad De las carpas Del FN Speed Para entrar un poquitico más En el paddock O en el biwak Del Dakar 2022 Y nos encontramos Con estos gigantes Del Dakar Este es un camión Es un camión Es un camión de competencia Ustedes pueden ver En la parte de atrás Solo hay motor Tiene como un sistema Incluso como una grúa En la parte de atrás Para bajar las llantas De repuesto Miren la suspensión El recorrido De la suspensión El tamaño De las llantas La altura De la cabina Ni siquiera Alcanza a caber En la cámara Miren las eslingas Que tienen Para Para jalarlos Filtros de aire Tanques Todo Es impresionante El tamaño De un camión De estos Esas Bases son para Cuando se atrancan Los camiones Por allá está Todo el camión De repuestos Todos los repuestos Del camión Están en ese remolque Que hay allá Pero Una de las cosas Más impresionantes Son estos camiones Los del equipo Camás Tan espectacular Son espectaculares Muy 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 Lindo los camiones Del equipo Camás Cuatro camiones Tienen este año Espectacular Estos manes Creo que son los que Más han ganado Dakar en camiones En la historia Espectaculares Verdaderamente Los 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 camiones Vamos a estar muy pendientes De ellos Ojalá Podernos subir A un camión De estos Y Lo primero de todo Es que son patrocinados Por Total Energies No estamos al lado Del equipo Camás Pero por acá Hay otro camión Al que quiero que le paren Muchísimas bolas Lo ven De un equipo Japonés Están camillando Nuevamente Viene el tamaño El recorrido De la suspensión Este es un Gino Pero 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 Lo que estoy tratando De ver Lo que estoy tratando De comprender Es que creo Que es un camión Eléctrico Creo que es un camión Eléctrico Por allá está El camión De asistencia También es bastante Grande Las transmisiones Y definitivamente Es un camión Eléctrico Tienen todo El camión De asistencia Hasta en las llantas De ver No estoy más El camión De asistencia Va con ellos Haciendo tan Un recorrido Si de verdad No me estoy equivocando Es un camión Eléctrico De verdad Que es impresionante Lo que están logrando Estos manes Históricamente En un Dakar Pues No veo el motor Por ninguna parte Entonces Creo que es Creo que es Un camión eléctrico Continuando con el día Dos De este Dakar 2022 Estamos en Los pits Del equipo Rieju También hace parte Del equipo FN Speed Es como una familia Muy grande De equipos Y tienen de todo Tienen carro No carro Tienen los Los UTV Que vimos Que corre Mateo Moreno Y Javier Vélez Tienen motos Tienen camiones Tienen todo Y el equipo Rieju Que les voy a mostrar Un poquitico Tiene cuatro pilotos Este año Un poquitico Un vistazo A la moto Del equipo Todavía está En cariño Tendo cariño Este es Del piloto Joan Pedrero Por la categoría Pro Tiene un radiador Mucho más grande Tiene radiador De agua Tiene radiador De aceite Es el radiador Que se ve ahí encima Es el radiador De aceite Tiene también La suspensión Que la WP Explore Que es mucho más gruesa Que la normal El eje también El eje de la rueda También es mucho más grande Tiene discos Mucho más grandes Son marca Motomaster Disco es mucho más grande Las suspensiones Son preparadas En este caso Por este señor Eric Auge La torre de navegación Toda completamente En fibra de carbono Toda completamente Ajustable También La altura De los componentes Por eso Los espacios Son excéntricos Los huecos No son Centrados Sino que son excéntricos Entonces los podemos poner Para arriba O para abajo Ya tiene montados La hoja de los reflejidores La categoría de motos Todavía no Todavía no Ha cambiado A roadbook electrónico A tableta Entonces todavía Sigue utilizando El roadbook normal Es el mecánico De Juan Pedrero Este man es una eminencia En cuanto a mecánica En el Dakar Ya un poco de Dakar Entonces continuando Por acá Este es el chasis Tubular Tipo Trellis De la riego Este es el filtro El filtro del aire Fácil Quitaría poner Están entre los dos tanques Ahorita les muestro La sospección Trasera También es una WP Explorer Es diferente A la Explorer Que vemos en la foto De enduro Porque Porque es aún cada diferente Entonces Los ajustadores De compresión y precarga Están en otra parte Diferente Los rines También son Mucho más resistentes Las llantas son Michelin Desert Y la cola Son esos dos Tanques de combustible El subchasis Es todo eso Son un par de tanques De combustible Por acá está Otra de las motos Esta es la del Del piloto Patricio Cabrera O el Pato Cabrera Latinoamericano Corriendo también En el equipo Rieju este año En la vuelta Ya está un poquitico Más armada Le están pegando ya Todos los kits De stickers Aquí se puede ver Como la parte trasera Es el tanque de combustible Y esta parte aquí Traslúcida Permite ver Que tanto combustible Queda en los tanques Entonces ahí se alcanza A ver un poquitico Entonces Como pueden ver No es sino quitar el asiento Ahí tienen acceso Al filtro del aire Y esto que tienen acá En la parte de atrás Es una caja de herramientas Aquí está toda la torreta De navegación Aquí están todas las llantas De los pilotos Y aquí hay otra De las De las motos Del equipo Rieju Este es de Dani Nociglia Ya este está un poquitico Más vestidito Este está un poquitico Más lista Falta todavía Que le van a poner El track Este es el sistema De navegación Con la organización De comunicación Con la organización Y este último Es el GPS Que va montado En esta base Esta base Que viene acá Ahí está toda La botonera De donde se maneja Todo el El roadbook Y donde se manejan Los CRTF Con esos dos Ahí están todas las antenas Y está todo Todos los tanques De combustible Nuevamente El protector este Se ve un poquito más fácil Ya que tiene las calcomanías pegadas Como está la parte traslúcida Para poder ver el nivel Mofle Akrapovic Que tiene aquí Incluso un refuerzo No sé si alcanzan A ver aquí Alcanza a ver Que es como un refuerzo Porque ahora que la bota No dañe El mofe Tiene Protector de cárter En fibra de carbono Este está lista ya Este está lista Para salir ya también Y nos queda la última Que sería la del piloto Marc Calmet Es mamoto también Ahí está 108 Ese es el Ese es el equipo De Ese es el equipo Riechu Que está corriendo El Dakar 2022 Dentro también Del equipo FN Speed Entonces Algunas de las cositas Que vemos en el Dakar 2022